Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo me olvidarás, me olvidarás Hoy en la estación yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir se dormirán Junto a las manillas del reloj Esperarán Todos los niños que quedaron por vivir Esperarán Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación yo lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Todas las obresas de mi amor serán contigo Y eso me olvidará, me olvidará Junto a la estación no lloraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Felicidades!